ahora sí que miren tiene esta tierra de lo que cayó del aire acondicionado guacatelas vean eso sucio percudido del baño y es que aquí arriba este tira un poquito polvo y ahora que regresamos de vacaciones de punta cana hemos encontrado el baño así parece que ha sido abandonado viejo pero aquí está la solución voy a usar esto que ven aquí en este contenedor que ya casi se me termina este producto ahorita les voy a decir cómo lo hago es mágico ya van a mirar bueno no se fiquen en el nombre del frasco del del sprite este contenedor lo compré desocupado sin nada el puro plástico y yo le puse lo de adentro entonces lo de adentro son tres ingredientes lo más fácil y súper bueno para limpiar cualquier cosa y ahorita vamos a ver lo que voy a hacer es esprayar esto si es que se puede ya tiene muy poco como no funcionaba lo que hice fue sacarlo porque ahorita les voy a enseñar cómo se hace esto no se supone que vamos a esprayar un poco de esto y se le pone ahí también como se le llama este polvo de quince o da 20 toda le pones un poco de este producto del spray y baking soda y eso va a disolver cualquier mancha terca que esté en tu baño en tu en donde te lavas tus manos lo brillosito de las llaves todo todo lo deja muy padre ya regreso vean qué fácil estos los ingredientes que ocupo para hacer lo que les mostré es una tacita de jabón down que sea del 3x claro yo me ya está más más poderosa más powerful de 4x una tacita de esto dos tacitas de vinagre blanco transparente no es blanco pero vinagre claro y este no es el de manzana es ese aunque escuchado que también el de manzana se puede se puede utilizar pero ustedes saben que el de manzana tiene un olorcito particular bueno son dos tazas de este una tacita de esto y lo demás de agua es todo lo que ocupas para hacer tu tu revueltito este tu componente y les juro que con esto puedes usarlo para limpiar estufas para limpiar tu zinc para limpiar tu tina del baño multiusos mi hermana me dio esta receta entonces yo no uso otros químicos les juro que se equipara al cloro o sea potente 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 ya ya están mirando igual para la estufa amigos ya hice más miren igual este les va a servir el baño lo deje remojando y ahorita voy y lo tallo un ratito o sea en vez de ponerle líquidos extraños a tu a tus appliances a tus a tus cositas estas como la estufa la tina del baño y todo en vez de estar cloro puedes usar esto que ya les digo es nada más jabón vinagre y agua es todo y bueno pues ya saben estas son las cosas de la vida verdad es lo que uno tiene que hacer casi diariamente rutinario estar limpiando entonces cuando le toca limpieza profunda a mi estufa o aunque no esto es rapidito también aquí tengo ya lavaditas las lo de arriba las parrillas y bueno toca esto una talladita limpiamos y listo amigos bueno y pues aquí los espero en mi canal ya saben suscríbanse hay videitos de todo y para todo esos amigos míos sufridores de tinnitus ya regresaré con otro para nosotros amigos porque tengo unos comentarios muy buenos por ahí en algunos de mis vídeos y quiero compartirles lo que lo que están diciendo lo que están usando bueno les mando un abrazo díganme si hicieron este este producto de limpieza en su casa súper facilito el vinagre blanco ustedes saben que tiene muchísimos usos y no dañino entonces utilizarlo y y y y y y Qué diferencia Súper, súper limpiecito este baño Este inodoro Vean qué belleza Funciona Esta cosa funciona Miren, miren qué bonito quedó Súper brillosito como espejo Este líquido también lo puedes usar para limpiar vidrios Hasta mi paloma esta está feliz Pero con más diluido Ya les diré cómo Queda bien, súper limpiecito el baño Ya se los mostré, no les miento Súper limpio todo esto, amigos Bueno, aprovechen la recetita que está súper barata Y súper simple Bueno, y acuérdense que siempre, siempre Eres más valiente de lo que crees Más fuerte de lo que pareces Más inteligente de lo que piensas Y más amado de lo que tú puedes saber Ya saben Los mensajitos de mi baño Cuídense, los quiero Nos vemos en otro video Miren, y ahí quedó bien limpiecita la estufa Esta estufa yo usé un químico recién compradita Recién Y miren Miren lo que le hizo a mi estufa Le quitó el color Esos químicos tan fuertes Estaba nuevecita mi estufa Y así quedó Entonces no es justo Este limpiador que utilicé hoy Pues es de lo más sencillo Los invito a que lo calen Miren